Bueno, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Y es momento, precisamente, muchos habían esperado, ¿no? Y nos contaban ahí la anécdota, hoy temprano en el programa. Es momento de nuestro sorteo, ¿sí? Un pequeño sorteo, una pequeña simulación de lo que podría dejarnos el sorteo oficial de mañana de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tenemos ahí a los ocho clasificados a los cuartos de final. Acá no hay restricciones mayores, ¿sí? Porque hay que entender que incluso se podrían enfrentar los que estuvieron en el mismo grupo, del mismo país, no hay ningún problema. No tenemos restricción de absolutamente nada. ¿Sí? Así que vamos a iniciar con este sorteo. Bueno, ojalá, y digo, ojalá, y que por ahí... Le peguemos a todos. Y le peguemos a todos, pero al menos uno. Dale. Ese tiene que ser nuestra misión hoy, ¿no? Aunque sea uno, ¿eh? No, más de uno. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera bolita. Y voy a invitar al jugador de reserva, ese chico de reserva en Argentina. Esa reserva de Racing que en algún momento la afición del equipo mayor pedía por él y decía, suban a la primera y lo iban a ver... Yo te conté la historia, ¿eh? Sí, perfecto. Y gritaban, y gritaban, ¡zarulite! ¡Y gritaban, sarulite! ¡Sarulite! ¡Sarulite! Profesor, por favor, adelante, ahí con la primera bolita. Pero primero el movimiento, no, movimiento, movimiento, para que vean que no hay bolas calientes, ¿sí? Movimiento. Para que vean que el papel no está pesado. Movimiento ahí. El papel no está pesado y con eso nosotros decimos... A ver, ¿cuál será el primero? Ábralo, ahí quédese y lo muestra a la cámara donde está el señor Orlando Chanta. A ver, para allá, hacia allá. El primero es... Ahí lo tienen, dale. Bueno, Chelsea. Ahí está. Ahí está. El Chelsea. El Chelsea de Inglaterra. Bien, el Chelsea es nuestro primer equipo acá. Ahí lo ponemos. Demelo a mí, profe. Gracias. Ahí tenemos. El Chelsea es el primero, ¿sí? El Chelsea es el primero. Un equipo del Chelsea que en algún momento decíamos, es un equipo que no la está pasando bien en Premier League, no tiene un buen presente y terminó dejando al Dortmund. Terminó dejando al Dortmund, jugando muy bien el partido de vuelta y ahí está en estos cuartos de final. Perfecto. Es su manera de salvar el año, ¿no? Sí, podría ser. Su mejor manera de salvar el año, llegar un poquito más... No digo ganar la Champions, porque no sé si la alcanza, pero llegar un poquito más lejos, ¿no? La semifinal no estaría mal para el Chelsea. No estaría mal. Claro, claro. Sería un éxito. Pero, ¿quién será su rival? Vamos ahora a invitar al que fue 14 años dirigente de Luis Ángel Firpo y conoce perfectamente los mecanismos. Daniel Rux, adelante, por favor. Además, cantante. Segunda bonita. ¿Quién se va a enfrentar al Chelsea? En el primer cruce de los cuartos de final. ¿Quién se enfrenta al Chelsea? A ver. Cantante de tango. Cantante de tango previo a la polémica. Ahí, hacia la cámara, no hacia nosotros. No te preocupes. A ver, ahí está. El rival del Chelsea es... Miralo ahí. ¡El Real Madrid! ¡Vamos, el año pasado! ¡Bárbaro! ¡El Real Madrid! No sé si fue en cuartos. El Real Madrid. El Real Madrid. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Es una... Yo sigo insistiendo y después de lo que vi yo ayer, ¿sí? Después de lo que yo vi ayer, para mí el Real Madrid es el máximo candidato a ganar la chance. ¿Sí? Por lo que sigo viendo. Reflexe en la memoria. Al menos la final, pero para mí es el máximo candidato. Fue la temporada pasada en la que se encontró. No, fue hace dos años, vea. Tendría que hacer maravillas milagrosas del Chelsea para lograr superar esa hiaga. Estoy de acuerdo. O sea... Sobre todo porque es un Chelsea que no la está pasando bien contra él. No, 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 no. O sea, se creció en los partidos contra el Dortmund y paremos de contar. Eso es lo que ha hecho en el año. Ey, pero cuidado porque viene a gran dago también, ¿no? Pero es el Madrid, el Madrid, viejo. No, es que es el Madrid. El Madrid, el Madrid, es un chaco. Ah, el Champions es un chaco. Nosotros lo estamos hoy en y no sabemos. Ahí lo tienen. Chelsea contra Real Madrid. El primer cruce de los cuartos de final. Se han fajado, ¿eh? Tanto gráficos, producción. ¿Cómo no? Ah, no, impresionante. No, terrible. Es impresionante. Ahí está. Chelsea, Real Madrid, el primer cruce de cuartos de final. Perfecto. A ver. Seferín, por lo de los gráficos. Seferín me está hablando. Ah, ok. Bueno. Nos está felicitando por los gráficos. Grande, Seferín. Cruce interesante, les digo. Bonito, bonito. Por ahí decimos el Chelsea es víctima, pero podría ser un cruce interesante. Sí, claro. Camila, a ver, dale, porque vas a abrir vos la siguiente serie de cuartos de final. Danos una buena. No digo que esté mala, pero danos una que tanto queremos ver, por favor. Todos quieren ver al equipo italiano. Quieren ver una final. Hay que ver quién saca al equipo sensación, ¿no? Quién saca al Napoli. A ver, ahí sobre la cámara. A ver. El primero es... ¡Uy, Manchester City! ¡Opa, opa, opa, opa! Manchester City. Que le toque con ese tiembla. ¡Ish! Es que acá, en cuartos... Y dámelo aquí. Es una coyuntura complicada. En cuartos de final ya es complicado ver un partido que digas... No está bueno. Está difícil. No encontrarás un partido malo. No encontrarás un partido malo. No, pero te imaginas un... Es que por algo están ahí. Claro. Que me hace que puede ser cuarto de final Celestito. ¿Celestito? Puede ser. Ahí, fíjate, eso estaba pensando, ¿no? A ver, a ver, ¿quién... No, no, no. ¿Cuál Celeste? ¿Qué Celeste predomina? ¿Qué Celeste predomina? No, no te quiero decir... No te quiero decir que no se puede, pero ojalá que no, porque ambos merecerían seguir adelante. Bueno, vamos con la siguiente pelotita. ¿Quién se va a enfrentar al Manchester City, damas y caballeros? Y para eso vamos a invitar, por supuesto, jugador de primera división, jugador emblema del fútbol salvadoreño, por supuesto. Y por ahí, ¿no? Por ahí sabemos del toque, ¿no? El toque que tiene. No se pierde. Señor Roberto Bundio. ¿Quién? Ah, yo. Sí. El comentarista estrella de Deportes Canal 4. ¿De mí estabas hablando? Ahí hay que girar, hay que girar, hay que girar, hay que girar. Como hizo. Así, así, girar. Cuando la vio pisada... La pelotita. Esa es. Bueno, a ver. Vamos a ver, señor Bundio. A ver quién se enfrenta al Manchester City. ¡Apurate! Y no viste nunca... A ver si no es Celeste. Dale para allá. No, no lo veas vos. No, no lo veas. No, no lo veas. ¡Arriba! ¡Móstralo, móstralo! ¡El Inter! Ahí está. Ahí está. El Inter de Milán. El Inter de Milán. Está en la Poli Benfica. ¿Se acuerdan que le dije en la Poli Benfica? El Inter de Milán. Acá está entonces el otro cruce. Un Inter de Milán que puede gustarte o no gustarte, pero es complicado. Y imagínate vos... No, dame tanta pelotita en la mano. Imagínate, imagínate vos un Manchester City... No, ustedes lo van a hacer. Un Manchester City-Inter de Milán. Imagínense ustedes. ¿Cómo hace el Manchester City para abrir esa defensa? Sería un muy buen reto para Guardiola. Sería un partido bien interesante. Siempre que se le cierran los equipos a Guardiola... Le cuesta. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Claro. Ahí está entonces el segundo cruce de cuartos de final. Chelsea-Real Madrid el primero. Manchester City-Inter de Milán. Pero el Inter tendría que sacar un positivo al menos. O sacar los dos empates y jugárselo a todo el filo de la cornice. ¿Está diciendo que no puede ganarle? No. Tendría que sacar un positivo por lo menos. Yo digo, ojo. Ojo ahí. Buscar o arriesgarse a ir hasta la corrida. Han pasado cosas en Champions. No, en Champions sí. Y más con equipos como los italianos que ya se... Miren cómo han resuelto sus partidos de vuelta. Bueno. Con ceros a ceros. Vamos al siguiente. El primero del siguiente cruce. El tercer cruce. Nos quedan cuatro equipos nada más. Dos cruces nada más. Daniel, adelante. Vamos con el siguiente. Para ver con qué nos sale esa pelotita. ¿Con qué nos sale esa pelotita? No, el Firpo no está aquí. El Firpo no está aquí. El Firpo no está aquí. Dejá de estar salando, Camila, por favor. Vamos ahí. Ahí lo tienen en pantalla, damas y caballeros. El Milan. Ahí está. El Milan. El Diabolo. Así, Milan. La Asociación Ecalcio Milan. Ahí está. El primero. Es uno de los máximos ganadores en la historia de la UEFA Champions League. Y no se nos tiene que olvidar eso. Y lo está haciendo bien. Y lo está haciendo bien. Está haciendo bien. Entiende su entrenador Pioli qué es lo que tiene. Y conforme en eso plantea su partido. ¿Guste o no? Y que lo más lejos que llegue siempre va a ser ganancias. ¿Y sabés quién tiene mucho que ver también con esta repunta? ¿Paolo? Paolo. Está bien. Con muy poco dinero. Exacto. Muy poco dinero. Aunque creo que se puede haber reforzado mejor. Veremos si le alcanza para estos cuartos. Está ahí, ¿eh? Bueno, está ahí. Perfecto. A ver, Camila, por favor. El siguiente cruce. ¿Con quién? Va a quedar. Bayern. Va a quedar. ¿Con quién va a jugar el Milan? Damas y caballeros. Uy, uy, uy. Si no sacan Napoli y Benfica. A continuación, ¿con quién juega el Milan? A ver, chiquitito. A ver, el papelito. ¿Con quién juega el Milan? ¿Con quién juega el Milan contra el Napoli? ¡Uh, uh, uh! Los dos, los dos. ¿Te imaginas ese ruido? El norte contra el sur. Y ojo que las posibilidades de que se enfrenten italianos entre sí es alta porque hay tres equipos. Hay tres equipos clasificados. Es complicado. ¿Sabés qué? Ahí se paraliza Italia. No. ¿Te imaginas? Pero asegurás a un equipo italiano en la siguiente ronda. Ahí asegurás el equipo italiano en las semifinales. Eso sí. En semifinales. Y ojo que es interesante porque si San Siro va a reventar, el Diego Armando Maradona reventaría también, ¿no? En su momento. No, no. Ahí lo tenés. Milan-Nápoli. Ojalá se dé. Milan-Nápoli. Chelsea-Real Madrid, Manchester City ante el Inter y el Milan contra el Napoli. Ojalá se dé. Bueno. Oh, sería bonito, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes también un derbi de la Madonina en cuartos de final? ¡No! Bueno. ¡Qué peligro! A ver. Qué rico, las pizzas y los tallarines. ¡No, hombre, ya se hambre! Pará, saludete, 8 y 25, tranquilo. Ya, ya están rumiendo. Bueno. Al pesto, al pesto. No. Al pesto. Che, tenés que abrir la otra serie. Bueno, vamos. A ver. A ver. Voy a girar. Tenés que abrir la otra serie. Que ya está cantada, evidentemente. Pero, ¿quién sale primero? Pero hay que sacarlas por el loro. ¿Quién sale primero? ¿Quién sale segundo? A ver. A ver quién sale primero. Y es el Benfica. Ahí está el Benfica. Benfica, equipo también. Sensación de esta UEFA Champions League. Ojo, ojo con el Benfica. Que, profesor, por favor, por cuestión de protocolo, se va a enfrentar a un equipo que yo no sé. Yo no sé. No te convence. No me termina de convencer, pero es una máquina. Al Bayern Múnich. Bayern Múnich. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Bayern Múnich. Benfica, Bayern Múnich. Sería una de las series. ¿Más flojitas? ¿Más flojas o disparejas? No. ¿Disparejas? Sí, muchachos, disparejas. 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 Yo creo que el Benfica es de la clase de equipos que puede desarmarle los esquemas al Bayern Múnich, que los tiene demasiado cuadriculados como tal. Lo que pasó con el Villarreal. Lo que pasó con el Villarreal. El Bayern es una máquina. Estoy de acuerdo. En ningún momento te niego eso. Pero justamente como es una máquina, un equipo tan creativo en ataque, así como el Benfica, te puede destrozar esquemas. Ahí están los cruces. Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Inter, Milan Napoli y Benfica-Bayern Múnich. ¿Cuál es el que más les gusta de los que tenemos acá? Milan Napoli. Milan Napoli. Sí. ¿Profe? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Milan Napoli. El más atractivo ahora es el Milan Napoli. Yo me voy por el City-Inter. City-Inter. ¿Por cómo va a ser Guardiola? Pero es que son estilos muy distintos. Sí. Son estilos distintos. Entonces, un Inter que se defiende bien, con un equipo que te ataca muy bien, ¿qué estilo puede predominar? Daniel. Está lindo, está lindo. Me gusta mucho el de Benfica-Bayern Múnich. Me gusta Benfica-Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un duelo intenso y... Yo estoy de acuerdo ahí, Daniel. Yo estoy de acuerdo ahí, Daniel. No está... Yo no lo veo tan disparejo. Vos ya lo hablabas lo del Benfica, lo hablaste vos en algún momento. ¿Por qué? Pero yo no lo veo tan disparejo ese Benfica-Bayern. Porque el Benfica te podría sorprender en algún momento. Podría... Ahí... Ha jugado muy bien. Y yo pregunto, de entrada, si pasara esto y el Benfica pasara, ¿para ustedes fuese una sorpresa? No. ¿No? Sí, para mí sí. Está clarísimo. Daniel, para vos. Más bien, o sea, la sorpresa sería la eliminación de Bayern en cuarto de Champions. Otra vez. Igual que la temporada pasada. Sí, correcto. Pero en este caso específicamente para el Benfica sería, uno, una muy buena noticia. Y para el fútbol portugués también. Para arriba. También. Y además lo que hay en juego, viejo. Sí, ¿no? O sea, mucha plata. O sea, por cada fase que va a pasar. Claro, es toda la idea. Pero sí me gustaría, no sé si un Chelsea Real Madrid me suena medio a una de esas masacres. ¿Aburridón? No, de esas masacres que había por el trono de Inglaterra. Pero mira, la serie de hace dos años, y por eso lo preguntaba yo, fue interesante. Porque el Chelsea estuvo al tiro. O sea, lo puso contra las cuerdas al Madrid. Así es. Vamos a ver qué pasa. Es otro Madrid. Y es otro Chelsea. ¿Sabes qué pasa en esta serie? Que el Chelsea no tendría nada que perder. Y eso lo podría hacer peligroso. Y ojo que sabemos, sabemos también, que los equipos que ya han ganado Champions anteriormente, saben cómo jugar este partido. Eso te iba a decir, no creo que el Real Madrid se ponga nervioso. Ninguno de los dos. El Chelsea también le ha ganado Champions anteriormente. Por eso, por eso, por eso. Pero bajo las circunstancias que llegan, que es lo que venimos analizando. Un Chelsea que, donde llegue, esto ya es ganancia. Estar en el sorteo de ganancia. ¿No? Y un Real Madrid que ya sabemos que es Champions, es el ADN, quiere llegar lo más lejos posible. Bajo este camino, siguen pensando que el Real Madrid es el máximo candidato a ganarla si se diese este camino, ¿no? Digo. No, ahí se van a eliminar los italianos, el Nápoles. Sí. Y eso le hallan al camino. Eso le hallan al camino. ¿Ven ustedes una posibilidad de que el Milan pudiese dejar al Nápoles en el camino? Porque yo creo que esa sería así. Si saca la ventaja de local, sí, Néstor. Si saca la ventaja de local. Si el Nápoles le empata de visitantes, se le complica. Sí, son partidos mata-mata y puede pasar cualquier cosa. Yo sigo pensando que el Manchester City tiene amplias probabilidades. ¿Más que el Real Madrid de ser campeón? O sea, a la par de si se van, si no se cruzan en semifinales, dado los escenarios hipotéticos que estamos haciendo, harían una final de maravillas. Es que yo sigo pensando que no hay nadie como el Real Madrid en Champions. También es otra percepción que obviamente es muy válida porque nos tiene acostumbrados a ganar y a estar siempre en la final. Y va a estar en la final. Sí. ¿Contra quién? No sé. Ojalá sea... ¿Qué final te gustaría? Ya te lo dije. Real Madrid en Ápoles. Me apasionaría esa final. Ok, pero ese final. Olvídate de lo que acabamos de hacer acá. ¿Qué cruce de cuartos te gustaría ver mañana? ¿Con quién? Milán. Milán. Sí, sí, sí. Milán. Derby del Amadonino. Claro, Milán. ¿Qué cruce le gustaría ver mañana? ¿Mañana? Sí, olvídese de esto. Olvídese de esto. Que se diera un cruce. Que se diera un cruce. ¿Qué cruce le gustaría? El Bayern y el Manchester City. Bayern-Manchester City. Muy bueno, Daniel. Repito, dale. Me gustaría muchísimo un Benfica contra alguno de los italianos. Nápoles. Un Benfica-Nápoles no sería malo. Que eso es lo que quieres ver vos, ¿no? Eso es lo que quiero ver yo exactamente. Ya creo que me dejaste de último porque sabías mi respuesta. Benfica-Nápoles. Yo sabía perfectamente tu respuesta. Pero bueno, ahí tenemos entonces nuestro sorteo de UEFA Champions League. Ahí tienen los cruces que nos salieron a nosotros. Chelsea ante el Real Madrid. El Manchester City contra el Inter. Milán-Nápoles. Tremendo. Y Benfica ante el Bayern. Mañana el sorteo. Mañana lo platicamos. El sorteo oficial precisamente acá en la polémica. Nosotros terminamos. Nosotros terminamos acá nuestro sorteo. Muchas gracias. ¿Vale? Y no así despiden. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Algo más? Ya ves. Es un torneo. Fue un sorteo internacionalizado. Vamos a ver la siguiente nota porque Guardiola, ojo, que ha blindado a Erling Holland. Adelante, por favor, sálvame. La marana.